¿Qué opinas de Ninja Gaiden 3? ¿Qué opino de Ninja Gaiden 3 que me decepcionó? No recuerdo gran cosa, la verdad, de Ninja Gaiden 3 Simplemente recuerdo que me decepcionó Supongo que jugablemente será igual que el 1 y el 2 O sea, será... mantendrá una oscuridad igual Así que eso es bueno Pero me decepcionó Pues está avanzado oculto Guardia de bandidos, las guardias de bandidos son fortalezas repletas de adversarios Eliminalos a todos Aquí hasta el puñetero Ranger Jersey andaría con pies de plomo Ya, pues, Jersey palmó Así que procura hacer lo mismo Necesitarás el equipo y las habilidades adecuadas Ups, esto lo veo raro, eh Creo yo que nos van a dar por culo aquí, eh Creo yo que estamos yendo Estoy en una zona en la que no... No, eh Me da la sensación, eh ¡Oye! Vale, creo que esta zona... Creo que estoy yendo demasiado pronto, ¿vale? Me está dando la sensación de que nos revientan y aguantan demasiado Creo Creo es la sensación que me está dando Coño, rompete Hay que apuntar muy bien a las... ¿Cojones? No, 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 no No, 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 no Queda alguien por aquí Cofre de arca Vale, esto hay que montarlos todos para abrirlo, güey Ah, no, hay que darle Vale, hay que abrirlo igual que las arcas El ninja y el black y el dos son unas cosas para mí Supongo que... No, el tres no tengo pensado subirlo ahora mismo, la verdad La gándula vital mutante lleva a la ciberdetractor y el westpin para conseguir aumentos Los cofres de arca, bueno En principio no tengo pensado subirlo Bueno, ni subirlo ni jugarlo Porque si lo jugara lo subiría Vale, son los cofres Los cofres de las arcas los que tienen mejoras para las habilidades El uno y el dos me parecen putas maravillas Me parecen putas joyas Espectaculares Que han envejecido a nivel jugable Aunque mejorables a día de hoy Creo que han envejecido súper bien Uy, se me había olvidado esto, es verdad A ver, ¿dónde está el pavo este, tío? Vale Ah, ahí está, vale Está arriba Subir Capturado Bien Nivel tres, ¿no? Ah, no, nivel uno Nivel uno Conteneros de almacenamiento dos de tres O sea, que hay Vale, entonces hay otro cofre por aquí ¿Y dónde coño está? Puede estar ¿Dónde está el cofre, tío? El que falta ¿Puede estar aquí arriba? No Pensaba que había unas escaleras Uf Me jodía dejar un cofre de estos, eh Pero no sé dónde puede estar No sé si emiten algún sonido No sé si emiten algún sonido o algo Simplemente hay que verlo Por aquí abajo Yo no creo que esté por aquí abajo Pero bueno Ah, qué rabia, tío Me falta un cofre Hay que acercarse demasiado A las cajas para reventarlas Es un poco molesto Tener que acercarse tantísimo No lo sé No sé dónde puede estar Así que la vamos a dejar por ahí ¿Es esta? No Cierto, es verdad Me suena, es verdad Ahora que lo has dicho Y no me extrañaría No me extrañaría Que no estuviera Itagaki No sé ya si Cuando hicieron el El 3 Le despidieron O algo No sé si ya estaba despedido O ya se fue Bueno, vámonos A ver Este es el viejo, ¿verdad? Bueno, ya que estamos aquí Como estamos más cerca del viejo Vamos a hacer el viejo primero Estamos más cerca Pues espérate Este viclor no es el nuestro Este viclor no es el nuestro, tío Yo quiero el nuestro Fuera, fuera Yo quiero el nuestro, tío Este Activar los sistemas Este sí Nosotros Es un puesto de bandidos Creo que están transportando combustible Es una base donde reabastecen A los tanques de los convoyes y las incursiones Hay que descubrir el combustible Voy Voy Vale, son Eso que quiere decir, me están avisando de que son Difíciles Vamos a enterarnos ahora mismo Este juego Raje 2 Ha salido hoy Vale, están todos arriba ¿Cómo puedo subir yo a la zona en la que están? ¿Cómo podemos subir? ¿Dónde están ellos? Que están aquí arriba Eh, por la grúa no creo, ¿no? Ah, por ahí Por aquí Joder, joder Joder, joder O O O ¡Po ¡Ay, Dios! Me he caído Pues son más débiles que en el puesto En el que hemos estado antes Como mola, ¿no? Vale, les hemos roto la armadura Vale, aquí abajo tiene que haber algo, ¿no? Está oscuro de cojones Tanta tecnología y no tienes una linterna, compañero Aquí puedes comprar armas Puedes comprar armas Creo que no Creo que no, simplemente al menos Lo que he visto ahora mismo es que puedes comprar Munición para las armas Pero creo que armas no, al menos yo no he visto nada Vale, aquí ya está ¡Ah! ¡Cabón, Dios! Eso Vale, esto... Bajamos aquí ¡Ah, no! No había que bajar Volvemos a subir ¡Claqueta! ¿No lo han puesto? ¡Hostia puta! ¡Por favor! ¡Qué locura! ¡Joder! Madre mía Vale, vale Esto era... Ah, quiero entrar estas cosas ¡Ah! Hay que romperlos Hay que romperlos Vale, vale, vale Ah, no Contenadores de almacenamiento Ah, sí, sí, sí Ah, romperlos todos Pues porque las tengo ya Son las dos que he conseguido De momento son las que tengo Tengo este rifle y... Y la escopeta Ya está No tengo nada más No tengo ni idea Supongo que conforme avanzas el juego Lo acabo de empezar Ahora una hora y media O sea que... Pero supongo que avanzando No, 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 no Vale, ahí llegaré Supongo que sí, ¿no? ¿Se ha liado? No Esto cuenta como... No Vale, hemos vuelto al principio Vale, pues faltan un montón de contenedores, ¿eh? ¿Dónde coño están? ¿Dónde están? Aquí no creo que haya nada, ¿eh? Aquí no creo yo que haya nada Pero no sé cómo puedo ver... Dos contenedores de cinco Contenedores de almacenamiento Los contenedores de almacenamiento son las cosas estas que... He roto una Y he empezado a explotar, parecía esto... A ver... Creo que eran azules Y supongo que estarán todas arriba Por la zona de arriba Esta arma, por cierto, me recuerda a un arma de Titanfall Voy a parar ahí Hostia santa O sea, porque... Me estoy congelando No sé... Y quedan tres, ¿eh? Y solo hemos visto dos Quedan tres Y son azules, ¿sabéis? O sea, echan así como una luz... Azul, creo Ah, no, es esto Ah, son estos Uf ¿Queda uno? Ah, no, vale Ahora sí Vale, faltan dos Quedan dos Barriles de estos No creo que esté arriba, ¿verdad? Puf, no tengo ni idea Quedan dos Quedan dos Y como no echa ningún tipo de luz Sería buscar y... Vale, eso no es nada Pensaba que sería algo Vale, tiene que estar por aquí abajo Pero aquí arriba yo creo que no está O sea, no me he despistado Tiene que estar por la parte de arriba Joder, tío Hay que acercarse demasiado, ¿eh? A la... A la caja para reventarla, tío Se han pasado un poco Vale, no lo veo No lo veo Ya veremos si nos... Si nos dedicamos a buscarlas o no Vamos al cochecito Vale Vale, vamos Vamos Vale, vamos Madre mía, como te frea el agua Este personaje sale en el 1 O sea, el personaje que vamos a ver ¿Puedes contarme algo más? Ser tranquilos por las antiguas medidas de seguridad que estableció Pero últimamente hay mucho alboroto en esa parte del humedal Muy bien, iré a echar un vistazo Vale, entonces no está aquí Voy a pillar esto también Ya veremos si lo hacemos o no Porque al menos la jugabilidad parece divertida, ¿sabéis? Pues algo que se mate Guau, un mago Guau, impresionante, vamos Sorprendido me hallo Ambas cosas Vale, tenemos 1.800 1.800 Gracias Modificación de núcleo de arma Vale, estas son para mejorar las armas ¿Que tenemos 12? What? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, qué, cómo, qué Cómo que tenemos disponibles Cómo que tenemos disponibles 12 El menú es un poquín, es un pelín lento, ¿vale? No es No va como Como debería Aumenta la capacidad del cargador Supongo que compartida O dependerá Si comparte Comparte, comparte Ah, vaya, tenemos una pistola Vamos a ver Voy a mejorar la escopeta Me gusta mucho la escopeta Pero claro, esa me lee Voy a mejorar un momento la escopeta Reluce el tiempo de recarga Y aumenta la capacidad Amigo, vale, 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 vale Vamos a ver Con los El tiempo de recarga me parece bastante suculento Porque creo que es el menor El mayor problema que le veo yo a la escopeta Bueno, ahora sí no podemos pillarlo, ¿vale? Vale, 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 vale O sea, lo que tenemos O sea, la filtrita Con la filtrita desbloqueamos el nivel Con la filtrita desbloqueamos el nivel Y después con las mejoras de las armas Que es lo que nos vende la La pava esta Si no me equivoco Mejoramos lo que queremos Qué mierda, ¿no, tío? Tienes primero que gastar puntos En desbloquear el nivel Y después La mejora, tío No sé Es un poco raro Así de principio De primera Potenciador de nanoditos Espero tener lo que buscas Las glándulas vitales ¿Para qué eran? ¿Hemos visto antes? ¿Para qué eran las glándulas? Ay, no lo han dicho antes Pero no me acuerdo No lo han dicho antes Pero no me acuerdo Para qué han dicho Que eran las glándulas estas Si necesitas algo más Bueno, lo dirá aquí Lo dirá aquí, pero Para conseguir argumentos No sé No sé No sé qué compras Tío, bastante 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 Indeciso Bastante 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 Indeciso Ah O sea, al recoger filtrita Nos curamos Eso no lo sabía Este me gusta Este me gusta Porque nos van a dar hostias Y me interesa Vamos a probarlo Estamos abiertos A ver Tú dame esto A ver ¿Dónde es ahora si voy aquí? Vale No sé si ponérmelo, eh Me interesa Porque voy a ir muy a saco Y con lo mal que controlo el juego Me van a dar Palos por todos lados Regeneración de salud Enfoque ¿Qué hace esto? Detener los explosivos De distancia Dentro del enfoque No, no me interesa La velocidad de regeneración De salud aumenta Eh, no, gracias No, no, gracias No Sobrecarga El tiempo de herviración De todas las habilidades Reduce un 50% Oye, no es tan mal, eh En general No es tan mal No es tan mal La verdad No es tan nada mal Realmente No hay ninguna Ninguna para hacer daño Voy a ponerme este Y ya está Y ya Ya veremos Ya veremos Cómo usamos En qué usamos Las siguientes Y ya está Hala Vale, tenemos que ir Donde nos marca, ¿no? Vale Todo esto ¿Son misiones? ¿En serio? Todo esto Que nos marcan Como una ¿Son misiones? Esto Está muy lejos Eso Qué raro No Vale Estoy intentando salir Vale Hemos entrado por aquí Por aquí No Vale Hay que holgarse un liado para coger la filtrita, ¿no? Regenerando sistemas Revuelto, Volker Y desierto defabulado Otro centinela de la autoridad Me estoy jugando botones, coño No, 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 no Es que quiero bajarme Y usar la... Vuelve pronto, Volker Me quedaría, pero necesito descansar un poquito Vale Quería usar el LD para dejarme, pero no A ver cuándo se guarda Así nos enteramos Se me hace muy complicado Contrar el puto vehículo Dios, me gusta, pero joder Se me hace muy complicado Me quedaría, pero necesito descansar un poquito Vuelve pronto, Volker No deja de expandirse Y le dale a ghub No, no, no Voy a la quiera No, no Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De una hostia? ¿De una hostia? Buenas, Opo A ver si puedo quitarle un poco con el coche Y es que lo controlo con el culo, tío Parece que es un normal Parece que tonto, bueno Pero hijo de puta No me jodas el coche No le da Vámonos Pero lo controlo horrible, tío Lo controlo fatal El coche, en serio Lo controlo muy, muy mal A ver Lo controlo fatal Quiero matarlo Como he hecho antes, tío Voy a hacerlo desde más lejos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hay cochecito me quedaría pero necesito descansar un poquito vuelve pronto Walker inicia reparaciones manuales con los impulsos tío como era para las granadas no, me estoy pinchando como era para las granadas pero te quieres morir ya quiero reparar un poco e irme quiero reparar un poco e irme me cago en Dios muchas gracias por ese spark, liante me cago en mi puta madre a ver, vámonos aquí nos falla tal y como juego y tal como tenemos al personaje me hago un lapiche de un lío con el control del coche no se me confundo, no se me quedaría pero necesito descansar un poquito por favor, que es esto? que es esto? coño inicia reparaciones manuales por delante madre mía menos mal que no hace falta dinero para reparar el coche si no madre mía estaría ya en deuda debería dinero y me siento de fábula vamos a ver al viejo no? 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 vale, creo que ya debería bajarme, vale? sigo sintiando mas de la cuenta sigo sintiando mas de la cuenta creo que tiene hasta su voz que si que si tienen la misma voz que el 1 si no me equivoco tienen la misma voz que tiene en el 1 lo que no se si esta zona es similar tío yo diria que si pero esta mas desértica en el 1 esta mas desértica diria yo no lo se realmente ahora mismo no sabria deciros no se si 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 ostia que puta que feo no se si 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 pero verás, puede que tenga soluciones para ese problema a ver, dime que asco puede que sea una referencia a que dentro de 6 años sucede el RAGE 1 buenas Teo bueno, nada, jugando aquí al RAGE 2 a ver qué tal, de momento me está volando, está bien de momento no me parece ninguna locura pero mola siguió en el espacio mientras las demás caían irremediablemente si recuperáramos la ECO-15 podría aprovechar la potencia de procesamiento de ese antiguo superordenador imagínate poder usar su formidable potencia computacional en mi viejo laboratorio ¿hay algún modo de hacerla descender? mmm, sí se puede hacer desde el centro espacial de EDEN yo me ocupo sí un momento sabías que me ofrecería voluntario, ¿no? sí llegas del centro espacial EDEN las cepas de nanotritos pueden conferir poderes sobre humanos pero la mayoría de las arcas que las contienen han desaparecido y resulta que he encontrado una cerca de Vineland creo que deberías investigarlo de este año se acaba de salir ha salido hoy sí antes muchos rangers los miraban con recelo pero no parece su caso cosa lógica ¿por qué iba a darte miedo reconstruir tu sistema nervioso sin saber qué puede pasar? ¿doctor? ¿qué? ah, sí las cepas de nanotritos se ocultaron en las arcas para que no caiesen en manos de la autoridad son realmente poderosas inestables y maravillosas ¿tu uso acarrea algún peligro? claro pero para derrotar a la autoridad debes correr riesgos, ¿no? debes ir más allá de lo humano lo demás podremos resolverlo una vez que... quiero que tiene sincronización labial, ¿eh? quiero que está sincronizado con el español, tío con el blaje en español creo que es algo habitual en los juegos de Bethesda desde el... desde el Fallout New Vegas o desde el 3 ya usaban... sincronización labial para todos los idiomas sí, se anunció el año pasado, creo bueno, más bien hace un año y medio y... o el año pasado se anunció no recuerdo exactamente cuándo creo que fue el año pasado en el... en... en la conferencia de... en la conferencia de... de Bethesda en el E3 creo si no me equivoco, sí perdón ¿dónde está el coche? ¿dónde está el coche, tío? ay, Dios colega ¿dónde está mi coche? nos han robado el coche muchas gracias por los Sparks, tío no sé pero si no me han dejado aquí, ¿no? hemos ido por aquí está en medio del camino, ¿no? está arriba te lo llevan arriba automáticamente estoy flipando eh, pues a ver a ver si podemos usar viaje rápido o algo, ¿eh? porque porque ¿ha quedado aquí? ah, no este es el centinera que nos ha reventado esto es lo que nos ha dado él, ¿verdad? sí pues no sé realmente podemos usar aquí viaje rápido o algo no no nos han dicho antes que podíamos viajar rápido aquí está viaje rápido a ver si vamos aquí viaje rápido y a ver si nos nos da el coche, tío porque es que no tengo ni idea de dónde está el coche y no hay forma de llamarlo o sea, no hay es que no lo veo o sea, si está por aquí es que no lo veo de hecho creo que debería de salir marcado en el mapa arriba en el radar y no sale así que vamos vamos a probar viaje rápido la María María de qué? María de droga o de persona amigo aquí está el coche nos lo dan vale activando sistemas ¿qué? 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 ¿qué?